Audiolibros en la voz silenciosa El mundo perdido de Arthur Conan Doyle 6. Fui el mayal del Señor Lord John Roxton y yo doblamos juntos por Vigou Street y cruzamos los oscuros y destrucidos portales del famoso nido de aristócratas Al final de un pasillo largo y parduzco, mi nuevo conocido abrió una puerta y giró un conmutador eléctrico Una cantidad de lámparas que brillaban a través de pantallas coloreadas bañaron por entero el gran salón que se iluminó ante nosotros con un resplandor sonrosado De pie en el umbral y paseando la mirada a mi alrededor Tuve una impresión general de extraordinaria comodidad y elegancia que se combinaba con una atmósfera de masculina virilidad Por todas partes, se mezclaba el lujo de un hombre rico y de buen gusto con el despreocupado desaliño del que vive Sotero Esparcidas por el suelo había ricas pieles y extrañas esteras iridicentes halladas en algún bazar oriental En apretada profusión pendían de los muros cuadros y estampas que incluso mis ojos inexpertos reconocían como de gran precio y rareza Bocetos de boxeadores, bailarinas de ballet y caballos de carreras alternaban con un sensual fraoná, una marcial girandette y un tarner de ensueño Pero entre todos estos variados adornos estaban desperdigados los trofeos que trajeron con gran fuerza a mi memoria el hecho de que Lord John Roxen era uno de los más grandes y completos deportistas de su época Un remo de color azul cruzado con otro de color cereza sobre la repiesa de la chimenea hablaba del antiguo remero de Oxford y Leander En tanto los floretes y los guantes de boxeo que había encima y debajo eran las herramientas de un hombre que había ganado la supremacía en ambos deportes Sobresalido como panoplias alrededor de la habitación había una línea de espléndidas cabezas, trofeos de caza mayor las mejores de su clase halladas en cada rincón del mundo con el raro rinocedonte blanco del enclave del Laidao destacando sobre todos con su morro altanero y colgante En el centro de la lujosa alfombra roja había una mesa Luis XV en negro y oro una encantadora antigüedad ahora profanada por sacrílegas manchas de vasos y cicatrices de colillas de cigarro Encima de la mesa había una bandeja de plata con utensilios para fumar y un gruñido estante de licores de que mi silencioso huésped, con ayuda de un sifón que había al lado procedió a llenar dos altos vasos Después de señalarme un sillón y de colocar mi bebida cerca del mismo me alcanzó un habano largo y suave Entonces se sentó frente a mí y me miró larga y fijamente con sus extraños ojos, brillantes e implacables Unos ojos de un frío color azul claro, el color de un lago de glaciar A través de la fina niebla de humo de un cigarro distinguí los detalles de una cara que ya me era familiar por haberla visto en muchas fotografías La nariz fuerte y corva Las mejillas hundidas y marchitas El pelo rojizo oscuro que realeaba en lo alto de la cabeza Los crespos y viriles mostachos El pequeño y agresivo penacho de pelo sobre su barbilla prominente Tenía algo de Napoleón III y también algo de Don Quijote Pero había además ese algo que es la esencia del caballero terrateniente inglés del agudo, alerta y franco amante de perros y caballos El sol y el aire habían dado a su piel el vivo color rojo de la arcilla de los diestos Sus cejas eran tupidas y sobresalientes lo cual daba a sus ojos naturalmente fríos una expresión más bien feroz que se incrementaba con su entrecejo fuerte y fruncido Era enjuto de cuerpo pero de complexión sumamente vigorosa En verdad, había demostrado a menudo que había pocos hombres en Inglaterra capaces de soportar esfuerzos tan prolongados Su estatura era poco mayor de seis pies pero daba la impresión de ser más bajo debido a la peculiar curvatura de sus hombros Tal era el famoso Lord John Roxton como lo veía sentado frente a mí mordiendo con fuerzas un cigarro y observándome fijamente en medio de un largo y embarazoso silencio Bueno, dijo por último, la suerte está echada mi joven compañerito camarada pronunció esta curiosa frase como si fuese una sola palabra joven compañerito camarada Sí, usted y yo hemos dado el salto Supongo que cuando entró usted en aquel salón no se le había pasado por la cabeza unas cosas semejantes ni por asomo Tampoco a mí, ni idea de ello Y aquí estamos, metidos hasta el cuello en la sopera Para esto hace solo tres semanas que he regresado de Uganda arrendando un sitio en Escocia, firmado el contrato y todo lo demás En buena me he metido ¿Y a usted qué impresión le causa? Bueno, todo encaja perfectamente en la línea central de mi oficio Soy periodista de AWSET Cierto, ya lo dijo cuando se metió en el baile A propósito, tengo un pequeño trabajo para usted si quiere ayudarme Con mucho gusto ¿No le importa correr un riesgo? ¿Cuál es? Bueno, se trata de Vareña Él es el riesgo ¿Habrá oído hablar de él, no? No Pero compañerito, ¿dónde ha vivido usted? Si yo, Vareña es el mejor jinete del norte del país Yo cuando estoy en mi mejor forma podría competir con él en terreno llano Pero compañeras, él es mi maestro Y bien, es un secreto a voces que cuando no está entrenando se bebe fuerte O como él dice, mantiene un promedio El delirio le empezó el martes pasado y desde entonces ha estado enloquecido como un demonio Su habitación está encima de esta Los médicos dicen que el querido viejo está acabado a menos que se le pueda hacer tragar algún alimento Pero como está acostado en la cama con un revólver encima de la colcha Y ha jurado que le meterá seis balas de parte a parte a cualquiera que se le acerque Hubo un conato de huelga entre su servidumbre Es duro de pelar este Jack Y además tiene una puntería mortal Pero no se puede dejar que el ganador de un gran premio nacional muera de este modo, ¿no? ¿Y qué se propone hacer usted? le pregunté Bueno, pensé que usted y yo podíamos abalanzarnos sobre él Quizá esté adormecido y en el peor de los casos solo podría dejar inutilizado a uno de nosotros Mientras el otro lo cogería Si logramos envolverle los brazos con la funda de su almada Llamaría por teléfono para que trajesen una bomba estomacal Y entonces daríamos al querido viejo la cena de su vida El asunto que surgía así inopinadamente en medio de un día de trabajo Resultaba bastante arriesgado No creo ser un hombre particularmente valiente Tengo una imaginación irlandesa que me pinta lo desconocido y desacostumbrado Con colores más terribles de los que realmente poseen Por otro lado, crecí en medio del horror a la cobardía Y aterrorizado ante la posibilidad de sufrir tal estigma Me atrevo a decir que como el humo de los libros de historia Sería capaz de arrojarme a un precipicio si se ponía en duda mi valor Pero serían entonces el orgullo y el miedo Más bien que el coraje los inspiradores de mi acción Por eso, y aunque cada nervio de mi cuerpo se me crispaba Ante la figura de aquel hombre enloquecido por el whisky Que yo me representaba en la habitación superior Acancé a responder con la voz más despreocupada que pude emitir Que estaba dispuesto a ello Al hacerlo, Roxton otra advertencia sobre el peligro Solo consiguió irritarme Vamos ya, dije, con hablar no se consigue nada Me levanté de mi sillón y él del suyo Entonces, con una risita confidencial, me dio dos o tres golpecitos en el pecho Y por último, me hizo sentar otra vez en mi sillón Muy bien, muchachito camarada Usted servirá, dijo Alcé la mirada, sorprendido Ya me ocupé esta mañana de Jack Ballinger Me hizo un agujero en el vuelo de mi kimono Bendito sea el temblor de su vieja mano Pero le pusimos una camisa de fuerza y de aquí a una semana estará perfectamente Bueno, compañerito, espero que no le habrá importado, ¿eh? Mire usted, entre nosotros y en confianza Creo que este negocio de Sudamérica puede ser sumamente peligroso Y debo llevar un camarada, quiero que sea un hombre de quien pueda fiarme Por eso le puse una prueba y me apresuro a decir que ha salido de ella muy bien Piense que todo lo tendremos que hacer usted y yo Porque ese viejo Sammerly necesitará una niñera desde el principio A propósito, ¿es usted por casualidad el malán que jurá por Irlanda en la copa de ruby? Quizá como reserva Me parecía que su cara me era conocida Vaya, si yo estaba allí cuando usted marcó aquel try contra el Richmond Y aquella fue la mejor carrera en zigzag que vi en toda la temporada Nunca me pierdo un partido de ruby si puedo Porque es el más varonil de los deportes que practicamos Bien, no le pedí que viniese aquí para hablar de deportes Tenemos que organizar nuestro asuntito Aquí, en la primera página del Times, están las salidas de los barcos El miércoles de la próxima semana sale un buque de la compañía Abitz con destino a Pará Y si el profesor y usted pueden disponer sus cosas, creo que podríamos tomarlo, ¿eh? Muy bien, lo arreglaré con él ¿Y qué hay de su equipo? Mi periódico se ocupará de ello Sabe disparar, más o menos, como el término medio de los soldados de la territorial ¡Santo Dios! ¿Tan mal como eso? Es lo último que ustedes, muchachitos, camaradas, se acuerdan de aprender Son todos como abejas sin aguijón cuando se trata de defender la colmena Algunos de estos días van a hacer un mal papel Si alguien se mete por aquí a hurtadillas para llevarse la miel Pero es que en Sudamérica usted necesitará apuntar derecho Porque a menos que nuestro amigo el profesor sea un loco o un embustero Veremos algunas cosas extrañas antes de regresar ¿Qué fusil tiene usted? Cruzó el salón hasta un aparador de roble y cuando lo abrió de par en par Pude vislumbrar centelleantes filas de cañones de escopeta Alineadas como tubos de órgano A ver qué tengo disponible para usted en mi propia colección, dijo Fue sacando uno tras otro cantidades de hermosos rifles Abriéndolos y cerrándolos con un chasquido y un sonido metálico Luego volvía a colocarlos en sus bastidores Acariciándolos tan tiernamente como una madre a sus hijos Este es el Blanc 577 Express, dijo Con el que hace a ese fulano grandote Echó una mirada al rinoceronte blanco Diez yardas más si hubiese sido él quien me agregase a su colección De la acónica avala su suerte dependía Así y justa ventaja el más débil tenía Espero que conocerá a Gordon Porque él es el poeta del caballo y del fusil Y del hombre que ambos maneja Vamos a ver Aquí hay una herramienta útil Un 470 Mira telescópica, doble expulsor, blanco seguro hasta 350 Este es el rifle que usé hace tres años Contra los conductores de esclavos del Perú Fui el mayal del señor en aquellos parajes, se lo aseguro Aunque no lo encontrará escrito en ningún libro azul Hay ocasiones compañerito en que cada uno de nosotros debe plantarse En defensa de los derechos humanos y la justicia Porque si no, nunca volverá a sentirse limpio Por eso hice yo una pequeña guerra por mi cuenta La declaré yo, la sostuve yo y la terminé yo Cada una de estas muescas recuerda a un asesino de esclavos que liquidé con este rifle Una buena serie de ellas, ¿no? Esta grande es por Pedro López, el jefe de todos ellos Que maté en un remanso del río Putumayo Ah, aquí hay algo que le vendrá bien Tomó un hermoso rifle empabonado y plateado Está bien guarnecido, con caucho en la caja Muy bien calibrado y con cinco cartuchos por cargador Puede usted confiarle su vida Me lo entregó y cerró la puerta de su armario de roble A propósito, prosiguió volviendo a su sillón ¿Qué sabe usted de este profesor Challenger? Nunca lo había visto hasta hoy Bueno, ni yo tampoco Es gracioso que ambos nos embarquemos con órdenes Bajo sobre sellado y partidas por un hombre que no conocemos Me pareció un viejo pajarraco arrogante Parece que tampoco sus cofrades científicos están muy orgullosos de él ¿Cómo llegó usted a interesarse en este asunto? Le relaté brevemente mis experiencias de aquella mañana Y él me escuchó atentamente Luego extendió un mapa de Sudamérica y lo colocó sobre la mesa Yo creo que cada palabra de cuanto le contó a usted es verdad Dijo muy serio Y piense que cuando hablo de este modo es porque tengo motivos para ello Sudamérica es un lugar que amo Y creo que toda ella, desde el Darién hasta Tierra del Fuego Es la porción más grande, rica y maravillosa de este planeta La gente no la conoce todavía Y no se da cuenta de lo que puede llegar a ser Yo la he recorrido de punta a punta, arriba y abajo Y pasé dos estaciones secas en estos mismos lugares Como le conté cuando hablaba de la guerra que emprendí contra los tratantes de esclavos Pues bien, cuando estaba por allá escuché algunas congojas de esa misma clase Tradiciones de los indios, quizá Pero que tenían algo detrás, sin duda Cuanto más conozca de ese país, compañerito, más comprenderá que todo es posible Todo Hay algunas estrechas vías de agua por las que viaja la gente Pero fuera de ellas todo es ignoto Ya sea por aquí, en el Mato Grosso, señaló una parte del mapa con su cigarro O aquí arriba, en este rincón donde tres países se tocan Nada pondría a sorprenderme Tal como ese tío dijo, esta noche hay 50.000 millas de rutas acuáticas Que cruzan una selva cuya extensión es aproximadamente la misma de Europa entera Podríamos estar usted y yo separados por una distancia igual a que hay entre Escocia y Constantinopla Y sin embargo, hallarnos en la misma gran selva brasileña En medio de ese laberinto, los hombres solo han abierto un sendero aquí y hecho un arañazo allí Piense que el río crece o desciende por lo menos 40 pies Y que la mitad del país es un cenagal que nadie puede atravesar ¿Por qué una comarca semejante no podría encerrar algo nuevo y maravilloso? ¿Y por qué no habríamos de ser nosotros los hombres que lo descubriéramos? Además, añadió con su rostro excéntrico y enjuto brillando de deleite Cada milla de ese territorio ofrece una aventura al deportista Soy como una vieja pelota de golf Hace tiempo que me quitaron a golpes toda la pintura blanca La vida puede darme una tunda ya sin dejarme marcas Pero un riesgo deportivo, compañerito, eso sí es la sal de la vida Es algo que hace que merezca la pena vivirla otra vez Todos nos estamos volviendo demasiados blandos, embotados y confortables A mí démelas, invencidades desiertas y los vastos espacios abiertos Con un fusil en el puño y algo que merezca la pena descubrir Yo he probado la guerra, las carreras de caballos con obstáculos y los aeroplanos Pero esta cacería de bestias que parecen una pesadilla de alguien que ha cenado la angosta Es para mí una sensación enteramente nueva Chasqueó la lengua de gozo ante semejante perspectiva Quizá me he extendido demasiado a propósito de esta nueva relación amistosa Pero él ha de ser mi camarada durante muchos días Y por eso he tratado de describirlo tal como lo vi por primera vez Con su personalidad exquisidamente arcaica Y sus curiosos pequeños trucos de lenguaje y pensamiento Solo la necesidad de escribir el informe de la asamblea me arrancó al fin de su compañía Lo dejé sentado en medio de aquella iluminación rosada Aceitando el cerrojo de su horrible favorito Todavía sonriendo para sus adentros al pensar en las aventuras que nos esperaban Era muy evidente para mí que, si nos aguardaban peligros No podría haber encontrado en toda Inglaterra una cabeza más serena Y un espíritu más animoso que él para compartirlos Aquella noche, cansado como estaba después de los extraordinarios acontecimientos del día Me senté frente a Mekadol, el director de noticias Para explicarle toda la situación Que él juzgó lo suficientemente importante Como para comunicarla al día siguiente a Sir George Beaumont El director general Quedó convenido que yo enviaría crónicas completas de mis aventuras En forma de cartas sucesivas dirigidas a Mekadol Y éstas serían publicadas por la Gasset a medida que llegasen O reservadas para su comunicación posterior Según los deseos del profesor Challenger Puesto que no podíamos saber aún las condiciones que él asignaría Respecto a las instrucciones que deberían guiarnos En el viaje a la tierra desconocida En respuesta a una consulta telefónica No logramos nada más concreto que una maldición contra la prensa Que concluyó con la observación de que Si le notificábamos el nombre de nuestro buque Él nos enviaría todas las instrucciones que creyese conveniente darnos En el momento de la partida Una segunda pregunta de nuestra parte no obtuvo respuesta alguna Salvo un válido doloroso de su esposa Que quería significar que su esposo estaba ya de un humor iracundo Y que nos rogaba que no hiciésemos nada para empeorarlo Un tercer intento ya promediado del día Provocó un estruendo terrorífico Y el subsiguiente mensaje de la central telefónica Informado que el aparato del profesor Challenger había sido destrozado Después de esto abandonamos todo intento de comunicación Y ahora pacientes lectores míos Ya no puedo dirigirme a ustedes en forma directa De ahora en adelante Si es que en realidad llega a ustedes una continuación de este relato Tendrá que ser únicamente a través del periódico que represento Entrego en manos del director del mismo este informe de los sucesos Que han conducido a una de las más notables expediciones de todos los tiempos De modo que si no vuelvo más a Inglaterra Quede algún testimonio de lo acontecido Escribo estas últimas líneas en el salón del transatlántico Francisca De la compañía Booth Y el práctico las llevará a desembarcar a manos de Macaddle Dejadme esbozar Cuadro que es el último recuerdo que llevo conmigo de la vieja patria Es una mañana húmeda brumosa de finales de primavera Cae una lluvia tenue y fría Por el muelle vienen caminando tres figuras envueltas en impermeables Y se dirigen a la pasarela del gran Paquebote En el que ondea el Blue Peter Les procede un porteador que empuja una carretilla cargada de maletas Mantas de viaje y cajas de rifles El profesor Summerlee, una larga y melancólica figura Camina arrastrando los pies y lleva la cabeza inclinada Como quien está ya profundamente compadecido de sí mismo Lord John Roxton camina a prisa Y su rostro delgado y ávido asoma resplandeciente Entre su gorra de caza y su bufanda Por mi parte me siento feliz de que hayan quedado atrás Los bulliciosos días de preparativos y las angustias de los adioses No dudo de que eso se advierte en mi talante Súbitamente cuando estábamos a punto de subir al navío Sentimos un grito en nuestra zaga Es el profesor Challenger que había prometido asistir a nuestra partida Corre detrás de nosotros con la cara roja resoplando irascible No, gracias, dice, preferiría no subir a bordo Solo tengo que decirles unas pocas palabras Que muy bien pueden decirse aquí mismo donde estamos Le ruego que no se figure que estoy en deuda con ustedes de alguna forma Por este viaje que van a emprender Deseo que comprendan que para mí es un asunto completamente indiferente Y me dio a tomar en consideración el más mínimo vestigio de obligación personal La verdad es la verdad Y nada de cuanto ustedes puedan informar puede afectarla en modo alguno Aunque quizá excite las emociones Y apacigüe la curiosidad de una cantidad de gente incapaz En este sobre lacrado van mis instrucciones Que les servirán de información y guía Lo abrirán cuando lleguen a una ciudad situada junto al Amazonas Y que se llama Manaos Pero no deben hacerlo hasta la fecha y hora escritas en el sobre ¿Está claro lo que quiero decir? Dejo enteramente confiado en su honor el estricto cumplimiento de mis condiciones No, señor Mellan, no pongo restricción alguna a su correspondencia Puesto que el objeto de su viaje es la re-ludificación de los hechos Pero le pido que no dé usted detalles acerca del punto exacto de destino Y que no se publique nada hasta su regreso Adiós, señor Ha hecho usted algo para mitigar mis sentimientos hacia la repulsiva profesión A la cual, por desgracia, pertenece Adiós, Lord John Según creo, la ciencia es un libro cerrado para usted Pero podrá congratularse ante los campos de caza que le aguarda Podrá, sin duda, describir en la revista a Fields Como pudo matar al dipomorfón volador Y adiós a usted también, profesor Sammerly Si todavía es capaz de adelantar por sí mismo Cosa que francamente dudo mucho Regresará a Londres convertido en un hombre más sabio Con esto giró sobre sus talones Y un minuto después pude ver desde la cubierta Su figura rechoncha de baja estatura Avanzando con su paso saltarín camino del tren de regreso Y bien, nos hallamos ya muy internados en el canal Suena por última vez la campana para recoger el correo Y despedimos al práctico Ya estamos en camino El buque surca la vieja ruta Dios bendiga a los que dejamos atrás Y nos traiga de vuelta sanos y salvos Dios bendiga a los que dejamos atrás Gracias Gracias por ver el video